Muchas gracias, Randal, y buen día para todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos a cambiar de tema porque desde niños escuchamos la palabra sarro y el término resulta que nos llegamos a acostumbrar y no prestamos atención a las consecuencias que esto podría traer en nuestra boca. Para recordarnos la afectación que le trae el sarro a nuestra salud bucodental, nos acompaña el odontólogo Jerry Muñoz. Doctor, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nancy, encantado, como siempre, de estar por acá y para hablar de un tema muy bonito, interesante, y que se convierte en una de las situaciones que tal vez más afecta nuestra cavidad oral. Y es que como lo mencionábamos al inicio, nos llegamos a acostumbrar con el término y pensamos que es algo muy normal de lavarse los dientes, pero no necesariamente porque a veces se requiere de la visita al odontólogo para eliminar por completo el sarro. Definitivamente, definitivamente es así. Sí, ya una vez que se forma el sarro, tenemos que recordar que el sarro es ese collarcito que se forma alrededor de los dientes, donde ya la placa bacteriana o el biofilm dental ya se ha calcificado y si queremos removerlo con el simple cepillado o el uso del hilo dental en huajes bucales va a ser imposible, no lo vamos a poder lograr, por lo cual sí necesariamente, como vos decís, vamos a tener que recurrir al odontólogo. Bueno, y si usted quiere participar también en nuestra entrevista haciendo sus consultas, lo puede hacer al WhatsApp 6087-7777 o también en la página de Facebook de Buendía. Doctor, ¿cómo se produce el sarro? Ok, para que se forme el sarro siempre tiene que haber presencia de biofilm dental. Cuando decimos biofilm dental es la placa bacteriana, que normalmente se adhiera a la superficie de dientes y tejidos blandos. Esta placa bacteriana es de carácter invisible. ¿Qué es lo que va a pasar? Que conforme pasa el tiempo y si no logramos removerla de forma adecuada, esta se va a ir colonizando cada vez por más microorganismos hasta llegar a formar una masita suave alrededor de los dientes. Ahí como lo estamos viendo. En la imagen, es correcto. Vamos viendo cómo esa masita amarilla se forma alrededor de los dientes y con el paso del tiempo, esta masita suave, que en algún momento podemos remover fácilmente con el cepillo, se va a calcificar. Conforme se van adhiriendo minerales a la placa bacteriana, es que vamos a lograr obtener al final la formación del sarro, el cual, como decíamos, es completamente imposible removerlo con el simple cepillado dental. A ver, y yo creo que también sería bueno indicar que este procedimiento no es doloroso, ¿verdad? Porque muchas personas, además que ya le tienen miedo a ir a la consulta odontológica, piensan que puede doler. Eso es muy importante. O sea, tenemos que quitarnos la idea de que un procedimiento tan simple como una limpieza dental es un procedimiento doloroso. De hecho, son procedimientos que normalmente en lo personal, en un 95% de los casos los hago sin anestesia y el paciente no manifiesta dolor alguno. Así que siento que no es motivo como para que nosotros nos alejemos del odontólogo y no tomemos una precaución de eliminar este sarro, que al final de cuentas, como vamos a irlo viendo en la entrevista, muchas veces va a llegar a ser muy, muy nocivo para la estructura dental. Doctor, si una persona es demasiado sensible, ¿ahí se requiere un poco de anestesia? En casos de hipersensibilidad dental, sí definitivamente es mejor colocar un poquitito de anestesia. ¿Por qué razón? Porque a la hora de que utilizamos el escarificador o el ultrasonico sobre la superficie del diente, la transmisión de las ondas del aparatito siempre va a generar mucho más hipersensibilidad en el paciente. Entonces, por un tema más de comodidad, es mejor colocar un poquitito de anestesia. Ok. ¿El sarro se produce en zonas específicas de la boca o puede ser en cualquier lugar muela, diente? Ok. Puede ser en cualquier lugar, pero siempre es muy importante recalcar, y la mayoría de las personas van a concordar conmigo en sus hogares, que el sarro se forma más en los dientes anteriores e inferiores por la parte de atrás. Es la superficie donde tal vez va a ser el primer estadio de la formación de placa, de formación de sarro. ¿Esto por el mal cepillado? Normalmente sí influye el mal cepillado, pero muchas veces también la posición en la que están colocadas, las glándulas salivales, que están en muy directa relación con estas piezas dentales, contribuye todavía muchísimo más a la formación de sarro en estas superficies. Al igual que en la parte posterior de los molares superiores, es casi siempre en la parte de enfrente, son zonas así como muy vulnerables a la formación de sarro. Y obviamente, si no tenemos un adecuado cepillado, pues al final el resultado definitivamente va a ser la formación de sarro. Hablemos del color. Ahora usted mencionaba que es un color amarillento, pero puede ser, puede presentarse de otros colores. Sí, definitivamente ya cuando es sarro, en condiciones muy avanzadas, la coloración pues obviamente va cambiando. Podemos ir desde un color marrón hasta en pacientes fumadores, donde vamos a ver que el sarro ya tiene condiciones, incluso donde vamos a ver que son grisáceas, incluso negras, ¿verdad? En esto pues obviamente influye mucho. También la pigmentación, como decíamos, pacientes fumadores, pacientes que beben tal vez mucho café, el sarro va a ser mucho más vulnerable que la estructura del simple esmalte dental a pigmentarse. Entonces, por esa razón es que la coloración va a ser completamente diferente. ¿En qué afecta el sarro a nuestros dientes? Eso es muy importante y tenemos que pensar, y yo hago, trato de hacer conciencia en los pacientes en esto. Muchas veces creemos que una simple masita que se adhirió a la superficie del esmalte va a ser completamente inofensiva y no es así. El hecho de que permanezca el sarro adherido a la estructura del esmalte y vaya colonizando tal vez áreas que se van dentro de la encía, esto va a provocar que las estructuras de soporte del diente, llámese hueso, llámese encía, llámese ligamento periodontal, se vayan viendo afectadas. Y lo que normalmente sucede es que la acumulación de sarro lo que va provocando es que los niveles de hueso que sostienen el diente vayan disminuyendo. Y esto nos puede llevar en algún momento a padecer una enfermedad que se llama enfermedad periodontal para las personas tal vez mayores, en algún momento lo conocían como piorrea. Este tipo de enfermedad lo que va a causar a largo plazo definitivamente es la pérdida de las piezas dentales. Y muchas veces estas piezas dentales se van a perder sin causa aparente, se van a aflojar y simple y sencillamente las vamos a perder. Muchas veces quitamos este tipo o extraemos este tipo de piezas, incluso sin presencia de caries y demás, son piezas completamente sanas, pero donde se ve afectado toda la estructura de soporte, el paciente termina perdiendo sus piezas dentales. Doctor, también podría provocar el sarro, ahora que usted menciona que hasta podríamos perder una pieza dental, ¿puede provocar una infección? Definitivamente. En esto lo que tenemos que ver es que si ya de por sí el cálculo afectó las estructuras de soporte del diente, entonces el hueso se bajó, lo que va a formar alrededor de la encía siempre son como bolsitas, eso nosotros lo llamamos como bolsas periodontales, y en esas bolsitas lo que siempre va a haber es acumulación de restos de alimentos. Entonces es materia orgánica que queda ahí acumulada, que en condiciones normales lo que va a pasar es que va a entrar en descomposición. Entonces es muy fácil que también estas superficies alrededor de los dientes se vean con presencia de pus, muchas veces a la hora de que el paciente presiona un costado de la encía va a ver como sale un exudado alrededor del margen del surco de la encía. ¿Es imposible, doctor, prevenir la producción de sarro? A ver, no es imposible porque si tenemos una adecuada técnica de cepillado, pues siempre vamos a tener control de, por lo menos podemos controlar esa formación de sarro. Todos estamos expuestos a la formación de sarro, eso sí es inminente, ¿verdad? O sea, desde el momento, digamos, que nos alimentamos y demás, siempre va a haber generación de partículas y demás que se adhieren a la superficie de la placa bacteriana, y si no tenemos una adecuada higiene, pues definitivamente esto en lo que termina es en formación de sarro. O sea, que se puede reducir. Se puede reducir y prevenir, y tratar de mantenerlo en un nivel controlado. Siempre es fundamental el uso, como lo habíamos hablado hace poco, del hilo dental, el cepillo de dientes y el enjuague bucal. Es súper importante. Sin alcohol. Es muy importante eso, exactamente. El cepillado es el número uno, posterior a eso, pues el uso del hilo dental, pues siempre nos va a permitir remover esas partículas que se quedan agaridas en las uniones de los dientes, eso es súper importante. ¿Tiene algún orden, doctor? Ok. Hay variaciones en esto, en la técnica de cepillado. Algunas personas prefieren un cepillado inicial, incluso sin crema dental, para removerlo más grueso de formación de placa bacteriana. Posteriormente, el uso del hilo dental, y una vez que utilizaron el hilo dental, se utiliza el cepillo dental, ya con crema dental, para terminar de remover lo que se ha adherido, y finalmente el enjuague bucal. En algunos casos, lo que se prefiere es el uso del cepillado dental con crema dental desde el inicio. Una vez que se terminó eso, se utiliza el hilo dental y posteriormente el enjuague bucal. Yo en esto digo, lo dejo muy a elección del paciente. Eso sí, la técnica de cepillado es súper importante, ¿verdad? Tenemos que procurar que a la hora de que nos cepillamos las piezas dentales, la estructura del esmalte dental no se vea dañada por condiciones abrasivas o por una mala técnica de cepillado. Y ahora que usted dice una técnica de cepillado, muchas personas piensan que para eliminar el sarro utilizan un cepillo duro y se lavan los dientes con muchísima fuerza. Claro, y esto es un error. De hecho, si nos remitimos a las recomendaciones actuales, en cuanto al uso de cepillos dentales, vamos a recomendar a los pacientes utilizar cepillos suaves. Incluso las casas comerciales ya están fabricando cepillos extra suaves porque lo que se persigue es no dañar la estructura del esmalte. Si utilizamos cepillos medianos o cepillos duros, lo que vamos a provocar es una cantidad de abrasión sobre la estructura del esmalte que al final vamos a ver a los pacientes con un montón de desgastes en los cuellos de las piezas dentales, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que vos mencionas en ese sentido. Doctor, tenemos unas consultas. María Palma dice, hace dos días me pusieron brackets solo en la parte superior. ¿Cada cuánto es bueno hacerse una limpieza para evitar el sarro? ¿Y qué tan efectivos son estos tipos de cepillos que venden para tirar agua para limpiar? Los habíamos enseñado aquí un buen día, ¿verdad? Que tienen como una presión. Sí, son los waterpicks. Es muy importante. Bueno, la paciente recién se acaba de colocar ortodoncia. Cuando se coloca ortodoncia, siempre le recomendamos a los pacientes que al menos dos veces al año deberían de hacerse una limpieza dental. En esto siempre va muy de la mano con el ortodoncista. ¿Por qué razón? Porque el ortodoncista probablemente va a estar haciendo controles una vez al mes. Entonces, en algunos casos, incluso va a recomendarle al paciente, qué sé yo, a los tres o cuatro meses hacerse la limpieza. Entonces, podríamos pasar de dos limpiezas al año a tres limpiezas al año. ¿Por qué razón? Porque a la hora de tener aparatología en boca, pues, obviamente, la parte mecánica de remoción con el cepillo dental se dificulta un poquitito más. Aquí lo que menciona la televidente, pues, muy importante el uso de este tipo de cepillos que lanzan agua, se llaman los waterpicks, ayudan muchísimo a la remoción de partículas en áreas de difícil acceso, porque el agüita que le lanzan a presión permite remover todo eso que se va adhiriendo alrededor de los brackets. Una persona con brackets dura mucho más. Tiene que sacar el rato. Exacto, para limpiarse los dientes. O sea, créanme que es una limpieza. Yo siempre lo recomiendo. Si lo van a utilizar, saquen el ratito en la noche, tal vez, y se van a ocupar ahí arriba de sus 10, 15 minutos para hacerlo. Bueno, tenemos otra consulta de Paula Rojas. ¿Qué se puede hacer cuando necesito hacerme limpieza y varios cuellos del diente los tengo descubiertos? ¿Qué procedimiento tengo que llevar? Siempre me duele mucho. Muy importante, y es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Hay pacientes que tienen mucha hipersensibilidad y cuando los cuellos están descubiertos, partimos de que ya en esas superficies la protección del esmalte dental se ha perdido. Entonces, hace que a la hora de que hacemos la limpieza dental, pues obviamente el paciente siente una hipersensibilidad terrible. En el caso de ella, lo que yo le recomendaría es que su odontólogo, muchas veces uno lo puede hacer incluso hasta en dos etapas, hacerlo en dos sesiones, donde tal vez coloco anestesia en toda la parte superior, hago la limpieza de la parte superior y en otra cita colocamos anestesia en la parte inferior y hacemos la limpieza de la parte inferior, a como podríamos perfectamente hacerlo en una sola cita. Pero sí, tal vez en este tipo de pacientes el uso de anestesia es muy importante. María Cecilia nos consulta. Estoy embarazada y sé que es importante visitar al dentista, pero por la pandemia me cancelaron la cita que tenía programada. Estoy preocupada porque he notado ya la formación de sarro en varios de mis dientes. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer en casa mientras me dan una nueva cita? Ok, muy importante. Sí, en estos días se han complicado un poquito más las cosas y yo sé que a nivel de la caja, si muchas de las consultas se han venido suspendiendo, pues en este caso lo que podría hacer en su casa definitivamente es no abandonar el cepillado adecuado, o sea, cumplir con las tres veces de cepillado al día. Como lo decíamos ahora, el cepillado dental, el uso del hilo dental y el uso de un buen enjuague bucal, preferiblemente sin alcohol. ¿Por qué razón sin alcohol? Muchas veces la gente nos pregunta por qué sin alcohol y esto es porque muchas veces el alcohol viene a ser un factor irritante en los tejidos blandos que va a causar pequeñas áreas de irritación donde va a ser mucho más vulnerable para la acumulación de placa en estas superficies. Doctor, ¿la acumulación de sarro podría provocar también mal aliento? Sí, definitivamente es un factor muy importante tener cuidado de que muchas veces esta acumulación de sarro obviamente va a permitir que haya mucho más colonización de microorganismos en boca y los microorganismos son seres vivos que van a liberar desechos y esta liberación muchas veces contribuye a que el mal aliento en el paciente pues obviamente se incremente. Usted mencionaba ahora la periodontitis. ¿Cuáles serían los síntomas? Para darnos cuenta que estamos o comenzando o que ya va a estar avanzado. Exactamente, muy importante. Siempre antes de una periodontitis el paciente va a pasar por un periodo de gingivitis. La gingivitis es la ligera inflamación en la encía. Vamos a ver encías enrojecidas, sangrantes. Entonces, ya una vez que está avanzado ha habido acumulación de placa, esta placa madurada hasta llegar a formar cálculo pues definitivamente en este caso ya se va a formar la periodontitis y lo inicial en este caso es la pérdida de hueso. Obviamente se pierde un poquito de soporte a nivel de las encías y probablemente ya en estadios avanzados vamos a ver movilidad en las piezas dentales. Doctor, para finalizar, yo creo que es importante también que sepamos que no hay nada mágico para eliminar el sarro nosotros en casa. No existe ninguna pasta dental que la elimine por completo. Ok, no va a existir una pasta dental. ¿Por qué razón? Por lo que decíamos. Ya el sarro, una vez que se forma la única manera en la que vamos a poder eliminarlo es con la visita al odontólogo. ¿Y eso? ¿Cada cuánto? Por lo menos cada seis meses. Eso es muy importante. A veces decimos, pero ¿por qué razón cada seis meses? A mí no se me forma sarro. Es muy importante tener en control eso porque si nos salimos, digamos, de este tipo de frecuencia a la hora de hacer una limpieza, pues obviamente vamos a permitir que haya más acumulación de placa bacteriana, va a haber más sarro y obviamente nos vamos a poner mucho más en riesgo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Esperemos que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Si usted desea contactarlo, le voy a pasar el número de teléfono. Puede llamarlo al 2262-9800 o también por WhatsApp 7048-9856 y lo puede seguir también en su red social de Instagram como doctor.gerry-muñoz. ¿Correcto? Correcto. Gracias, doctor. Que tenga un bonito fin de semana. Igual usted. Gracias.